Vamos a ser en Italia. El PT en Baja California, el PT en Chicago, el PT en San Luis Potosí está apoyando las alianzas en el Partido Revolucionario Institucional. Entonces, no debe de sorprender a nadie hoy la decisión de este gran movimiento. Algo que debemos dejar de claros es que con esto nosotros también hemos dejado la certeza a miles de compañeros que estaban desarrollando esta decisión y también en el camino sabremos que hablamos de sumar a más compañeros. Hoy, desafortunadamente lo decimos, el Partido de Trabajo pierde el registro en Hidalgo. Es un hecho como tal, porque esta es la fractura histórica de la ciudad en el PT. Los aquí presentes somos la base esencial, los que hemos trabajado en todos los municipios, los que hemos trabajado en todo el Estado y esto nos ha permitido, sí, consolidar este proyecto, como lo más importante, ser la base política y electoral que tiene el PT en Baja California.